La noche de los dos 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 No sé si te lo dice algo No, pica Esos son los pomelos Las peras, alborgoña Con saballón Todo Ay, qué rico con el vinito Alborgoña, todo dentro de una tarta Usted no toma más porque sea demasiado borracho Bueno, ahora bien Me voy con Marianete para que tomo carrera Carrera, carrera Ahí voy, eh Ahí voy, pica Ahí voy, eh Bueno, llegó la selección argentina de básquet Fueron recibidos como verdaderos héroes Como verdaderos héroes Mucha gente de aeropuerto No, yo no Estaba cuidando también Muchos héroes, mucha gente de aeropuerto Fueron recibidos como verdaderos héroes Aplausos, gritos Dieron conferencia de prensa La verdad Espectacular la llegada de los Subcampeones del mundo Hazaña que Argentina no lograba Desde hace 52 años En el año 50 Chau Argentina salió campeona en el Luna Park Final contra Estados Unidos Después de 52 años Volvió a estar en la final del mundo Y hoy llegaron al país ¿En qué año 4? Yo jugué del año 83 al año 89 ¿En la selección? No, en la que selección Bueno, y escuchame otra cosita Tengo una noticia para darte Ay, hoy, para que me levanto No, hoy tengo que presentar Hoy es increíble Vos te... Ah, perdón No importa Déjale El programa es suyo Esta M que está por acá Esto de este lado Esta de acá Es de Maru O sea, el programa Usted cuente Yo después le digo Ven, ven, ven Tenemos un programa Hiper completo No sé si vas a hablar de eso Ah, eso No, no, no No te puedo explicar El programa que hay hoy ¿Quién viene? Me he invitado a una reina Una lady Monísima Monísima No, no Es un bombón de chocolate ¿Les digo quién está hoy? ¿Nosotros? ¿Qué? Los vamos a dejar en suspenso Bueno Aparte de linda Porque ojo que es linda y culta Que no es el caso de muchas Sabe de todo Bueno Y además Viene a cantar ¿Quién? Reparen Buena onda Buena onda Buena onda Tiene Arce Bahía Lo pensé Ah, buenísimo Arce Bahía ¿Vos sabés que la onda de este lado No me sale tan bien como este? Mirá Tenés más onda para ir para allá Que para venir para acá Bueno, ahora sí te cuento Porque Tenemos una buena noticia Y una mala también La buena noticia La buena noticia Por ejemplo Es que a todos los empleados Públicos Estatales Y a los jubilados Le van a restituir el 13% Que les habían recortado ¿Te acordás? Sí Hace un tiempo ya Y retroactivamente Se lo van a restituir Todo lo que le descontaron Desde el momento en que Salió ese dictamen Que ahora se anuló Por un fallo de la corte Esa es la buena noticia La mala es que Se la van a sacar de nuevo No, la mala es que Le van a pagar con los buenos del Estado Ah, bueno Un bode en 2012 Un bode en 2012 Que te puede servir Para empapelar la pieza Si se te cagó el rollo del papel El papel del fax Pero bueno Algo es algo Cotizar en bolsa Por ahí Si los aguantás un poquito Los vendés a un poquito más de valor Si tenés 85 Y aguantás hasta el 2012 Hasta el 2012 tenés tiempo No, y la verdadera buena noticia Emilio, el bebé que recibió El trasplante de hígado Está evolucionando favorablemente Está bárbaro en hígado Así que Primera vez que se hace una intervención Así en la Argentina Yo te voy a contar otra cosa Vos sabés que Mariana Mariana Bernardi Es medio pariente de ese bebito No me digas Ahora le vamos a preguntar Cuál es la posta Claro Ahora le vamos a preguntar Vos tenés algo acá No sé, como una baba Una baba Una escupitajo ¿Qué te cuento? Viste que te conté Que fuimos al casamiento Del hijo de Coco El director nuestro Del hijo de Coco Estábamos en la mesa de casamiento Y vino un chico Y le dice a Bernie Eh, ¿cómo te das la tele? Te revienta Bernie, imagínate No, 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 no Estoy en cólera Bernie diciendo ¿Qué? ¿Mi mujer trabaja en la tele? Claro Entonces yo mudita En cambio una señora Esposa de un director de acá Salió a mi defensa Y dijo Ella dice todo lo que la mujer De su marido no dice Fulta Pero tendrías a hacer Una banderada De las esposas Porque yo le hago claro Las cosas reales De todos ustedes Que son un desastre Como marido Y cobarde Y cobarde Y ahora sí Preparame que me voy Me voy a cocinar Mariana No se la desatarta La estoy viendo Y la estoy oliendo Ahí voy Ahí voy Cuidado Acá estamos ¿Vos sabés que está blusa? Están de aidete De acá Me parece que estoy abierta Te refresca todo Sí, esta es para las embarazadas Divina Divina Bueno Me voy a poner de manzana ¿Quién es? ¿Quién es? Hola Maru Paula Medici No me trajes los cabrones Pero tengo los patines de lana Para no ensuciarte la casa Tenemos el honorable agrado De tener aquí Paula Medici No me voy a llevar No me vine con los dólares Pero tenía los patines de lana Me los robaron por ahí No te quieres llevar No, no importa Me gusta porque estoy así Más o menos Como que estoy equiparando Imagínate yo con roles Me doy cuatro metros ¿Cuánto me di mi amor? Un 82 Demasiado Un 82 ¿Todo bien? ¿Estás en pareja? Ahí estoy Está latiendo fuerte ¿Sí? ¿Es más petiso o más alto? No, está ahí Está bien ¿Te gustan los petisos? Sí Depende O de grande No sé Depende, depende Depende en la simpatía Depende en muchas cosas ¿Te conquistan por la simpatía Los hombres? Sí, qué bueno Y sí Básico, fundamental Sí, fundamental Por el chamuyo, digamos No, no, no Tampoco chamullero No, pero bueno Tiene que ser ¿Será que está lleno de chamullero Que son insustibles? Sí, está lleno de chamullero No, no Pero tiene que tener una ¿Eh? Por supuesto Si no, no camina a ningún lado Claro, aparte me imagino Que vos los afabullás La verdad que sí Tanto sabés Mira, no sé Pero soy tan alta Que se creen que voy a pegar una patada ¿Viste? Que voy a pegarles No, son muy lindas Son muy cultas, Paula Medio como que espanto un poco ¿Y va bien esto? Pero me parece que no he espantado En esta última oportunidad Ay, pero qué bueno Por suerte, por suerte ¿Cómo venís con la cocina? En la cocina también vengo muy bien No sé si en tema postres Pero cosas saladas me encantan ¿Le gustan los salados o los dulces? Todo le gusta Empecemos a hacer ¿Qué te pasa? ¿Es perfecta? No, 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 para nada Casi Reagrandada la mina Sí, sí, sí Vamos a cocinar una tarta de peras Impecable con saballón Con las peras albino Una cosa deliciosa Ahí sí que no entendí nada Me vas a ayudar Así que seré existente nada más Estoy perdida El pioncito seré Ahí está Bueno, ¿me ayudaste a poner las peras? ¿Sabés poner las peras con pelapapas? Ah, a ver, probamos No, probamos con esto Interesante ¿Con cuchillos? Yo a veces saco media pera o media papa Pero no importa El tema es ese Que hoy con la malaria que hay Hay que hacer economía Con el cuchillo por ahí Se te va Bien finito tiene que ser Porque aparte la pera Tiene que tratar de no perder su armonía por completo Bueno, Pablo, me contás Pasaste a la parte de noticias Y estamos en Canalá Desde el 5 de noviembre Con Juanse Stekman Un solazo de persona Divino, compañero Ya vení trabajando hace tiempo con Juanse Y sí, desde el 5 de noviembre Estamos ahí todos los días en Canalá A las 9 de la noche en vivo Con todas las noticias del arte y del espectáculo Espectacular Muy contenta Bien Muy bien, te gusta Y cómo es que mirás las películas ¿Cómo te informás? Y bueno, llegás y está la cablera Con toda la información Y si no ya los productores Te van informando sobre todo Y si no, bueno, hay que estar Hay que tener el diario ahí a mano ¿Y te gusta esto? La verdad que me encanta Porque vos eras modelo Yo empecé laburando de modelo Después laburé Romay me llamó para estar en Nueve Diario Haciendo los flashes de noticias Después estuve en Bunker Haciendo un programa de publicidad Sí Mirá, terminé, ¿eh? Espectacular Espectacular Divina la pera La pera se va al agua ¿Sabés lo que le ponemos a esta pera? Eso vino Vino borgonia Un vino borgonia Le ponemos de sugar Acá A las peras Y canela ¿Esto diet no es? No ¿Sanía como el permitido de la semana? No, nosotros, viste Para mí la comida diet Comprate una manzana en la esquina Y ya está No, no va No va Vení a hacerme esa bayones Ahí me voy contando Ay, ahí sí que ni idea, ¿eh? No, no, yo te digo Vos tomá esto A ver cómo agarras el batidor No, no, Paulita El batidor así, no Así Esto pegadito Así, mirá Yo te voy a hacer una prueba Que la hago siempre Por lo menos Por lo menos podés ir entrenando algún músculo Como para que sea Sí, eso, ahí Acá Esto no se tiene que caer Porque viste la prueba del salero Cuando tenés medio chichornia acá No, muy feo Salero ahí que se te bambolea todo el brazo No da eso Feliz año, feliz año nuevo Pero por lo menos acá tenés contenido La chichornia contenida Eso Cola adentro Panza adentro Esto contenido Y taca, 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 taca Y aparte música Música Y pecho afuera Ahí Perdida estamos con el pecho afuera No, ¿qué canción te gusta? Querés saber Vamos a aportar al palomón ¿Qué canción querés? Sí No sé, cualquiera Está todo bien Yo quería que le dieras un poquito de cómica Sancita A mí me gusta esa ¿Cómo es esa del sol? Al sol Gaby, ayúdame El sol Sí, algo del sol No, no es esta No, no es la sol Voy llegando al sol Hay dos mil canciones Se le lleva el viento La de soledad Esta Ah, la soledad Na, 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 na ¿Qué era esa? No La costa del sol Esa es La costa del sol La costa Na, 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 na Uh Mira, podés usar esto de micrófono Dale, la isla del sol No, no, por favor Tampoco vengo a hacer papelón Para un poco No, no, no La isla, ¿cómo huele? La isla del sol Bueno, sigo acá apretando esto Porque yo tengo que lambró el brazo Apretá, apretá No te me quejes, Paula Contame qué pasó con el modelaje No, con el modelaje me cansé Me cansé, viste Yema, señora Yema Yema de huevo ¿Colesterol? Te digo esto ¿Cómo es? Ahí vamos El huevo se compone en una cáscara Una cáscara que conforma un huevo Que tiene mucho calcio eso Que tiene mucho calcio Te lo podés comer A eso podés picarlo Ponerlo dentro de las capsulitas Esas que venden en la farmacia Y te lo comés Y viene joya para el calcio Los dientes, espectacular ¿Lo hacés vos? No, pero Esto conforma un huevo La cáscara de la abuela Mitad de cáscara, señora La mitad, eh No me apachigüe más Mitad de cáscara Le ponemos Una cáscara de oporto Por cada yema Media cáscara, digamos Y media cáscara de azúcar Por cada yema ¿Eh? Pero sacás tubo acá te digo Saca tubo, eh Dale, dale con el batido ¿Me están agarrando los calores? No, no Los calores para afuera Ahí ponemos el sugar Ahí están los huevos Todo Y esto a baño María Ojo al piojo Sin dejar de batir Así Movete así Sí, yo soy la única invitada del día En la costa que me va a ayudar Esto para Esto va al agua Ahí, ahí No te muevas, eh Así Quedate hasta que toma punto Porque si vos de repente Conviene una ollita chiquita Porque yo siempre para el baño María Tengo la olla más grande Con la olla más chiquita Flotando Es un caos Se te quema esa baña Mirá vos Todos los días Entonces tiene que estar ahí al vapor Con los vapores Se cocina Con los vapores Y además no utilizar batidor eléctrica Porque te acelera el punto Y después Decae Y a ver tampoco sacás tú Con la batidor eléctrica Claro Y aparte ahora Viste que todo el mundo vende Las batidoras Licuadoras Todo humano Eléctrico se va todo a la reventa Y se va Para juntar unos mangos Se va lejos Aspiradora Claro Entonces ahí te quedás Te quedás hasta que se hace un caballón ¿Sí? ¿Puedo cambiar el coso este para el otro brazo? No te creía tan débilucha No, no, te juro Pensé que eras más aguantadora Tengo cero estado Recién en tu sueño te está cantada Bueno Así viene la generación nueva Pero qué cosa Bueno, vamos a hacer una masa base Quedate ahí No te me dispersas No, no, no Acá estoy Vamos a hacer una masa base Ponemos acá harina Ponemos azúcar impalpable Ponemos manteca Y es buenísimo Hacer la masa en esto Porque está como más fría No está Trabajada por la mano caliente ¿Viste? Ponemos el huevo Y Paula no me contó Por qué dejó el modelaje No Lo hice de chicas Allá se caen las cosas Hay fantasmas en esta cocina Sí, hay fantasmas Lo hice durante un tiempo Me pareció divertido Viajé Pero después llegó un momento Que no me Nada No me llenaba más No te daba Y empecé en el noticiero Gracias a Romay Y eso me empezó a gustar más Y bueno, nada Qué sé yo Bien Y te gustó Y te quedaste O sea, de ahora más periodista Por lo menos por ahora Uno nunca sabe Dónde va a terminar laburando Y menos en este país Y por ahora seguir con Canala Con Canala ¿Te gustaría hacer otra cosa? Y siempre a uno le gustan hacer otras cosas Y cambios Y ni hablar Pero por ahora estoy súper contenta Ahí donde estoy La verdad que es bárbaro Además tengo un compañero Que es un fenómeno Y eso es súper importante ¿Viste? Porque por ahí tenés un plomo al lado Que por ahí tenés algunas problemillas Pero la verdad que Somos súper compañeros Y eso está bárbaro Aguante Juanse Como acá somos todos re compañeros Nos queremos mucho Mirá cómo queda la masa Impecable Bárbara Y esta masa que queda Que se hizo bárbara Simplemente blandita Es muy sensible Porque es una masa dulce Solo la ponés en el molde La cocinas ¿Eh? Previamente Y vení Pauli Me diste el peor trabajo Vení Pauli A mí vos agarraste la máquina ¿Viste? Vení Pauli Vení Largalo Mirá Toda la mano sudada Me quedó Mirá cómo queda Es espectacular Largo esto ahora Largo esto Quiero a ver cómo iba Ahí está Lo sacamos señora No lo deje acá suspendido Muy bien Así se va espumando Hasta llegar al punto Letra Mirá lo que es Impecable Mirá lo que es Queda bárbaro Lo ponés todo el sabayón acá ¿Te gusta el sabayón? Me encanta ¿Quieres probar un poquito? Sí por favor Es una cosa espectacular Mirá qué rico que está Y ahora si lo único que les digo Cierran las puertas de seguridad Porque va a bajar el canal entero Y no es justo Ponemos acá todas las peras ¿Eh? Qué rico esto Que se sumerjan Ahí está ¿Qué hacen siempre con esto Maru? Esto se lo comen todos Ahora son unos cuantos te digo Preguntales qué hacen con esto Preguntales Ahí ponemos una pera Sí veo como unas cuantas curvitas de la felicidad acá Y acá tiramos unas ramitas de canela Y vamos a la receta A ver, a ver Para preparar esta tarta de peras alborgoña Vas a necesitar para la masa 300 gramos de harina 4 ceros 200 gramos de manteca 100 gramos de azúcar impalpable Y un huevo Para el sabayón 12 yemas 12 medidas de oporto Y 12 medidas de azúcar Para las peras De 6 a 8 peras 300 gramos de azúcar 2 litros de vino borgoña Y una rama de canela Guau, eh Guau, 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 guau 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 Deliciosa Deliciosa Una cosa deliciosa Fresca pero muy pronto Carófalo Carófalo, sí Acá estoy para servirla Permiso Sí, pasá Carófalo Hola, ¿cómo estás? Ya vengo muy tranquila y relajada Muy bien Aunque ando un poquito preocupado Hola, Mariana ¿Cómo estás? Bien Bien, bien Bien, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Ando preocupado Porque, sí, ¿sabes qué pasa? Mi mujer no me habla Le digo la verdad No me habla mi mujer Yo le pido a usted Con todo lo que la trata de mal Yo no le pido a la verdad Esa que no doy buena imagen Deme un consejo Una palabra le quiero decir a mi mujer Le tengo el teléfono ¿Qué le puedo decir? Te amo, mi amor Tú es lo más grande de la vida Esa es la palabra Esa es la palabra Miren, llamo esa Qué casualidad Ya te atiendo Ay, mamita ¿Estás hablando con tu señora? Sos una porquería Una persona tan culta Porque acá está haciendo falta ¿No? ¿No, señora Marú? No, de verdad En general Es más No, por favor No, dejenme ofenda Si usted me permite Yo voy a proponer Un brindis por la cultura Deme un segundo, señora Acá tengo el garnacha Permiso El garnacha Está arriba Ahora lo voy a terminar malo Este trago se llama El teatro nunca morirá ¿Quieres probar? Bueno, muchas gracias ¿Te parece? Sí, señora Tranquila Riquísimo, ¿eh? ¿Qué bueno que está? Riquísimo La verdad que Voy a buscar otro Pero, señor Usted ni siquiera siente No, pues ya lo conozco Es bueno, es bueno Vaya mostrándole la torta, señora El teatro nunca morirá Vamos cortando la torta Mientras Garofalo Ahora, cuando cortás esto ¿No se complica un poco? Se va a complicar Pero bueno, es la onda Es un postre Se complicó ya No te preocupes Sí, lástima que Tenemos esta fuente Sí, se va a desbordar todo Agarren las comprensas Ahí está Vamos a poner Este pedacito de tarta Sí, no sé ¿Con qué lo vas a sostener, Mariana? ¿Con esto? Ahí está Ahí tenemos todo bien Y bueno ¿Platito? Platito Sí, se desarma todo Es así Es moderna Es moderna Es una torta moderna Ahí está Vamos a contenerla Sí Está loca Está tomando mucho No, está bien Estamos... No, esperamos muchas veces Hay una historia Entre ella y yo Estamos brindando Por la cultura, Mariana Me dejaste a mí La estamos haciendo Queda bien, Amaru Pero es que es una invitada Sí, pero está todo bien Este se llama Si te agarren los camarines Escúchame, venga para acá Vamos con el trago Mirá, mirá Porque está bien en punto Por la cultura alcohólica Este está medio, para decir Está medio inspirado Mirá Esta torta Tiene que comer Contenedor y cuchara Es espectacular Es deliciosa ¿Ves? Vos haces así Cortar la pera Obviamente que es una... Siéntate, Paulita Es una torta de postre Cortar la pera Así yo te voy a preparar Ahora, postre o plato principal Te digo Porque es imponente No, pero viste que a veces Hay gente que le gusta La comida Ahí está Así como no mucha comida Y mucho postre Deliciosa Impecable Imperiosa Paula Te deseamos todo lo mejor Gracias por haber venido Muchos éxitos Saludos a Juance Y aguante ahí en Cacalá Esto es riquísimo ¿Te encantó? Ahora, echen al... Este, si tenés cuidado No vas a hacer camarín Ahora, después del corte No, nos vamos al corte No, Paula Vamos a bailar A dos meses de su lanzamiento Ya tienen disco triple platino Nos cantan hoy un éxito increíble Onda, onda Acé Bahía Onda, onda Bona, onda Va a te molhar, va a te banhar Não vai sacudir vai abalar Te molhar, vai te banhar +. Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixe que eu vou te enxugar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tuna? No, tuna, mi amor. Tuna. Tuna, es muy rico. Y otro es que pincha y tiene olor. A cocucha también. Y otro es que mañana es el día del maestro. Así todos que quieren regalarme algo, lo pueden dejar en pavón, dos, cuatro, seis, y me dejan un regalito. Hoy vamos a tratar un tema que es muy tabú en la familita, que es mis hijos descubren sus genitales. Es un tema que la mamita y el papito no tienen que tener vergüenza. Porque es bueno que el chico descubra sus genitales. Primero descubre las manitos, después las rodillitas y después los genitales. Que lo descubra no está mal, lo mal es cuando lo quiere empezar a usar. Ahí se complica. Es bueno que la nena... Bueno, ahora voy a dar algunos consejitos para las mamitas que tienen nena. Es bueno que ella lo descubra primero. Primero que Pancho Dotto, porque si no después cagar. Y con los nenitos es bueno que se toqueteen, pero no mucho. Porque si no el amiguito no quiere jugar mucho en la carpita con el lindito. Rompe la sábana con la lanza y calma. Bueno, papis y mamis me llegaron unas cartitas, mi amor. Bueno, a ver, acá tenemos, sí, el señor Quique Esteban es que me habla de su hijo Sebastián. Dice, ¿es bueno que el nene se bañe con el papá? Es muy bueno que los nenes, el nenito se bañe con el papi. Pero el nenito no se tiene que olvidar de llevar los juguetitos, porque si no se puede equivocar de muñequito. Otra pregunta que preocupa muchísimo. A los padres, esto me lo mandaron los hermanos Pols. Dice, ¿es bueno bañarse con los hermanitos? Es muy bueno bañarse con los hermanitos. Pero ojo, que el hermanito no esté con la noviecita, porque si no es fiestita. ¿Qué te pasa con Tonchito? No, Antira la representación. El Tonchito se toca. Es muy bueno. Yo pensé que era porque quería hacer piscis, ¿no? Porque quería hacer piscis. Se va excitando. ¿Vos está agarrado? Cuando el Tonchito... Pero me creo que no hay que decirle nada a los chicos. No, no, cuando tenga 34, mandámelo a casa. Y yo le enseño algunas cositas. Vamos al ejemplo, vamos a ir a la representación, señor director. Ah, bueno, ¿para qué me paro? Sí, yo voy a hacer de la nena que se toca mucho. Ante todo, quiero decir que es una representación, ¿eh? Sí. Quiero tocarme la cosita. Quiero tocarme la cosita. No, no, y la tetonga. No, quiero tocarme la cosonga. No, no te toques. Te toco la tetonga. Te toco la tetonga. No, quiero tocarte la tetonga. Quiero tocarte, quiero tocar, quiero tocarte, la tetonga. Quiero tocar los atos de la noche. Upa, vi que las dos se coparon con la canción. Uy, vamos. La vida se empieza a celebrar. 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 ¡Ya! ¡No! 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 Mariana, venía a Veneca a ser chato. ¡No! ¡No! ¡No lo había visto! ¡No! ¡No! ¡Pesadilla! Perdona, ¿te viste que ayer apareciste en otro canal? No puedo decir nada. ¡Ay! ¡Vame! ¡No! Bueno, acá estoy con dos cocineras divine de lujo. La señorita Andrés y la señorita Joan. ¡Bien! 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 ¿Qué bailan? ¿Las chicas saben cantar también? No, no. Es un menú. ¿Qué cambio es esto? ¡Aberlo acá! ¡Bien! Lleganme, me voy de acá. ¡El baile! ¡Ay, qué seriedad! ¡Pero qué barra! Chicas, ¿ustedes una amiga? Sí, del colegio. Del cole. ¿Cuántos años tienen? Yo nueve y yo ocho. ¿Adelantaste? Como yo, claro. Yo entro mal. Ah, vos entras mal y ya entras bien. Ahí está. Entraste con la plata izquierda y ya con la pata derecha. Muy bien. Miren lo que me trajo acá Joana, que le puso en el cole. Yo porque hay cosas que muchos dicen que yo soy loquita. Cosa que dicen. Le viene ídola. Mirá, mirá la ídola. Maru Botana. ¿Te escuchás bien? ¡Bien! ¡Bien! Saludos para las maestras y compañeros del colegio. Acá, mis compañeros. A tu acción católica. Acá. Ah, acá. Yo pensé que era tu meditación. Y para mis amigas también. ¿A tus amigas también? ¿Son amigas de las dos? No, porque ella va a otra iglesia y yo voy a otra. Ah, están unidas pero separadas. Sí. Tengo un kilómetro. Mi compañero de folclore y un beso para mi pediatra del doctor Adesca. ¿Al pediatra te trata bien? Sí. Muy bien. ¿Cómo bailás folclore? Sí. A ver, panemos folclore. ¿Podemos cocinar, por favor? ¡Gato! ¡Cocinar! El gato. El gato, un gato. ¡Gato! ¡Déjame un buen buen buen! A ver. ¿Dónde empieza? ¿Ya? ¡Eso! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Bravo! 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 ¡Bailás muy bien! ¡Banda la campeona! Andrea, vos no bailás nada. ¡Qué lindo! No importa, tenemos tiempo. Correo Central... ¿Sabés qué Correo Central? Está arriba de todo, me fui dando acá. No sabía. Correo Central va a que se lanza y quiere comer miokis. ¡Chicas! ¿Acosiste vos? ¿Para qué? No sé. De repente... ¿Qué pasó con la papa? Está chiquita. Niokis de papa y ricota. Al conejo lo voy a reventar. Ayúdanme. Andrea, cuando pueda dar una patada, pegarle una patada. ¡Papa, señora cocinada entera! ¡No me saqué ese sombrero! ¡Pégale! ¡Pégale masa con esto! ¡Duro! ¡Fuerte! ¡Dale con todo! ¡Papa cocinada con la cáscara bien estiernita! Le ponemos ricota. Sería divino que tengamos algún instrumento, pero bueno. Deshacemos todo, ponemos un poquito de sal. Ahí está, bastante, porque es mucho. Ahí está. Raje de acá. Raje de acá, no lo quiero ni ver. Fuera de acá. A la cuchadita. Una vez que tenemos la masa, le vamos a incorporar harina en cantidad necesaria como para que no se tome la masa. Las chicas van haciendo las... ¿Saben las amniokis, chicas? Yo no. ¿Con la abuela dijiste? ¿Te salieron ricos? Sí. ¡Ay, qué bueno! Bueno, estos son como novedators, estos gnocis. No son como cualquier gnocis, porque tienen ricota y papa. Son espectaculares. Le ponemos harina en abundancia y con credancia, porque después resultan pesados, y ¿viste? ¡Bum! Te cae el gnocis. El gnocis tiene que ser como sublime. Tiene que comerse y ser como elegante, como la mujer, como el flotclore, como la vida. Ahí está. Ponemos la harina de cantidad suficiente. Un poco. ¿Qué pasó? ¿Es poco, mucho? ¿Qué cocinan en casa? Milanesas, pescado, flan... ¡Bum! 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 Un día la señorita nos dio una receta de torta frita e hicimos con mi mamá. ¿Te salió en rica la torta frita? Sí. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo vienen los novios? ¿Hay novio o no hay novio? Yo gusto de un chico. ¿De quién? ¡Mándalo al frente! ¡Mándalo al frente! ¿Decimos? Se llama Ignacio. ¡Bien! ¡Aguante Nacho todavía! ¡Sí, Nacho! Yo te decís... A mí me gusta uno, pero no digo el nombre. ¡No sé! ¡Dale! 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 Una vez que tenemos la masa Pinky, ¿estás nervioso? Una vez que tenemos la masa, tomamos una más chiquita y siempre hacemos un chorizo. ¿Eh? Un lindo choricito. ¡Dale! Choricito, vos te voy a dar... ¿Gordito? ¿Eh? Gordito o flaquito, depende del estilo. Acá cada uno tiene su conchofachengui. ¿Viste? El estilo. Es así. Cada uno hace, Mariana, de repente te hizo un gnocón y otro hizo un chiquitito. Es así. Cortamos, como todo gnocchi. Así cortes. Tac, 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 tac. Agarramos la maquinita de gnocchi. Ahí está. Chingui, chingui, chongui, chongui, chingui. Ponemos un poquito de harina. Y señora, toma el gnocchi. ¿Eh? Y tira. ¡Epa! En su defecto, si ustedes no tienen maquinita de gnocchi y tienen tenedor... Tenedor... Cuidado con el quichillo. Tienen tenedor. ¿Eh? Uno puede... ¡Eh! A ver, me encanta, vos salen. Esperá, con ese par, yo te tiro otro. ¡Oh! Ahí quedó. ¿Vos es los gnocchis que hice yo? Yo continuaba en un restaurante hacía gnocchis, gnocchis. Y mientras me levantaba alguno que estaba por ahí haciendo gnocchis conmigo. Tu, 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 tu. Era divertido. La parte en que uno se junta con los demás compañeros a charlar. Romántico, ya gnocchis. Pela la verdura, hace gnocchis y siempre se arma algún romance. Bueno, cortamos gnocchis y seguimos haciendo gnocchis. Y estos gnocchis son novedosos como las chicas, que están a flor de piel. Y están con las colas. ¡Pum! 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 Para preparar estos gnocchis entonces vas a necesitar cuatro papas, 200 gramos de ricota, tres cuartos de taza de harina, cuatro ceros y una taza de perejil. Y ahora sí, mientras los gnocchis se emergen de la pileta y las chicas siguen esa masa, masa que te masa, sedias y concentradas y el conejo sigue... ¡Eh! Dale, dale, rápido, rápido, no queda tiempo. Nota bien esta salsa. Pica, deja de picar. Salsa blanca, bella mel en su defecto. Jamón cortadito, mostaza. Le incorporamos unos cucharones de cal de este fondo. Acordate que tenía la oliva, que tenía el perejil, le incorporamos bastante. Cuidada, le incorporé también un queso fontina y para terminar le incorporo un queso parmesano. Es una salsa riquísima, la podés seguir alivianando con un poquito más de agua o con lo que vos quieras. Ahora sí, mientras sigo revolviendo esta salsa riquísima, divina, Mariana me pone un par de cucharones de caldo. Las chicas siguen haciendo los gnocchis. Correo central, baja a buscar sus gnocchis. Te vamos a decir en una palabra. ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Oh, mi belleza, a natureza, e o mi llegar. Oh, mi belleza, a natureza e o mi llegar. Nubes de magia y calor Noches que encienden deseos Y nunca me dices que no Te quiero enterrar